De hecho, tuvimos una entrevista nosotros con Yvonne Ledanois, que es el director deportivo de la Arkea Samsic, donde nos contó de Nairo Quintana, donde nos contó las proyecciones que tienen para el próximo año también. Hola gente, bienvenidos a www.ciclismocolombiano.com, este es el mejor sitio para todos los apasionados del ciclismo. Yo soy Andrés Álvarez y les vengo a hablar de lo que pasó con Tadek Pogacar porque resulta que el corredor esloveno finalmente responde a esas preguntas que muchos otros ciclistas han tratado de responder y que pues no han tenido éxito porque pues evidentemente es muy complicado resolver. A Tadek Pogacar pues le han preguntado cuál es su debilidad y él ha respondido, por ejemplo si vemos a otros corredores como Jonas Vingegaard del Jumbo Visma, él dijo yo no le veo debilidades a Tadek y realmente el tema es que muchos otros coinciden pues con esa visión porque es que nosotros como aficionados vemos las carreras y demás y cuando vemos a Tadek Pogacar pues hay muy poco para reprocharle en cuanto a rendimientos, es un tipo que rinde en la montaña, que rinde en la crono, que rinde en carreras de un solo día, entonces evidentemente pues eso generaba algún tipo de preocupación pues para los otros corredores y de hecho actualmente lo hacen porque pues no sabemos que quién puede hacer ese corredor que en carreras por etapas pueda vencer al esloveno, entonces evidentemente esta pregunta no la pueden responder los otros pero sí lo hizo el propio Tadek Pogacar en una entrevista con Geraint Thomas, que es compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers campeón del Tour de Francia 2018, pues también tiene su podcast que pues lo publica por Spotify, por Apple, entre otro tipo de plataformas y allí pues Tadek Pogacar respondió, no deberían tenerme miedo, seguro, eso es lo primero porque puedo romperme muy rápido de hecho, hago una buena potencia en las subidas no tan largas, pero a veces las subidas más largas son peores para mí y la gran altitud creo que eso es lo que me puede afectar más, esas fueron las palabras del corredor esloveno de cara a su debilidad y ahora de todas formas vemos que lo que sucede con Pogacar es el hecho que solamente una vez ha cedido en una alta montaña, no sé si lo recuerdan que fue en el Tour de Francia 2020 donde Miguel Ángel López gana la jornada reina, digamos que en ese momento el corredor colombiano pasa de primero, segundo pasó Primoz Roglic a pocos segundos pero Tadek Pogacar se dejó alguna cantidad de segundos, la verdad no tantas pero digamos que puede ser una señal frente a lo que sucede con el corredor esloveno, ahora yo les pregunto a ustedes, están seguros que o bueno más bien se convencen ustedes de que esta es la debilidad del corredor esloveno y que Egan tal vez pueda aprovecharlo de cara al próximo a la próxima cita del Tour de Francia 2022, será que Egan Bernal puede aprovechar esta debilidad que dice que tiene Tadek Pogacar, de todas formas si vemos el recorrido del Tour de Francia no hay esos ascensos tan largos y tan de alta alta altimetría valga la redundancia, entonces no sé si vaya a ser suficiente este tipo de recorridos como para vencer a un hombre como Tadek Pogacar pero de todas formas siempre cabe la posibilidad que un corredor pueda experimentar algún mal momento o pueda experimentar alguna debilidad dentro de la competencia, no sabemos el ciclismo es, tiene esa gran ventaja de no ser un deporte previsible en la mayoría de casos, entonces en ese orden de ideas no sabemos que puede pasar con Tadek Pogacar pero esta es la debilidad que él mismo considera que tiene en el ciclismo. Y bien muchachos seguimos entonces con el Arkea Samsic y pues la percepción que tienen desde allí con Nairo Quintana, de hecho tuvimos una entrevista nosotros con Yvonne Ledanois que es el director deportivo del Arkea Samsic donde nos contó de Nairo Quintana, de nos contó las proyecciones que tienen para el próximo año, también nos habló del gran objetivo que tienen con el corredor colombiano y la percepción en cuanto al equipo. Entonces sabemos muchas veces que el Arkea Samsic en ocasiones deja solo a Nairo Quintana pero Yvonne Ledanois responde a todas estas preguntas. Acá les vamos a dejar un adelanto pero la entrevista la pueden encontrar en este mismo canal, este canal de YouTube, ahí pueden encontrar toda la charla con Yvonne Ledanois donde hablamos también de Winer Anacona, de Miguel Flores, de Barren Barguil entre otros corredores que pertenecen al equipo francés. Hace poco en una entrevista que dio Nairo Quintana acá en Colombia dijo que había todavía posibilidad que no se sabía si iba a volver a pasar por el quirófano, ¿qué pasa con ese tema de Nairo Quintana? ¿Sabes algo? Si tiene todavía la lesión en las rodillas ¿Necesita alguna corrección? ¿Alguna cuestión más de salud? Creo que, bueno, hablamos la semana pasada al nivel de Sarus con todos los corredores y la verdad que cuando yo habla con Nairo me ha dicho que está bien pero para recuperar ahora con tu vez el nivel que hay, dos meses no es suficiente y empieza la temporada con no a cien por cien y finalmente el año fui bien pero no súper bien para él y creo que el primer que le molesta es Nairo porque es un ganador, es un campeón y a él no le gusta, que si no puede ganar no le gusta y Nairo es un grande campeón y me ha dicho el otro día que si terminó si nos vamos a terminar bien el año 2021 como lo hacemos a Lombardía muy cerca de los 10 primeros y podemos podemos ver podemos trabajar bien durante el viernes a casa y creo que podemos empezar el año 2022 con ambición muy grande y creo que al final es una buena noticia que hay tiempo ahora para recuperar la casa para preparar vídeo en la próxima temporada. Y bien muchachos pues hablamos también de una noticia del Giro de Italia definitivamente el tema es que ya se presentaron todas las etapas falta sólo la última pero todo el mundo estaba esperando las jornadas de alta montaña estas jornadas que definitivamente son las que van a decidir pues al campeón porque pues en mi opinión y esto pues lo podemos poner a debate con ustedes no creo que tenga tanta contrarreloj tan definitoria como para decidir al ganador en esta modalidad y que el Giro de Italia vuelve a favorecer a los escaladores resulta que la primera jornada de montaña que descifraron en el Giro ya después van a dar el calendario de cómo va a ser ese orden va a ser entre ponte dileño y la barone una jornada de 165 kilómetros con cuatro estrellas de dificultad y hasta cuatro ascensos entonces es en esta jornada que termina a más de 1172 metros de altura pues se verá la primera parte de la alta montaña efectivamente llegamos tal vez a lo que muchos consideran va a ser la jornada reina entre beluno y marmolada donde vamos a pasar por la cima copi vamos a tener una llegada por encima de los 2000 metros de altura en el malga xiapella donde veremos hasta cuatro ascensos de primera categoría no entonces va a ser una jornada bastante bastante intensa donde muchos la consideran pues precisamente como la jornada reina entonces por lo pronto esta jornada pues va a ser bastante interesante porque en definitiva lo que se ve de este tipo de cosas es que la alta montaña vuelve a definir un Giro de Italia tal vez también vamos a pasar por el etna va a ser una jornada entre ábola y etna de 166 kilómetros la jornada donde va a tener un ascenso larguísimo precisamente pues en este volcán mil ochocientos noventa y dos metros de altura entonces podríamos ver una jornada muy interesante y también aparece el block house una jornada entre isernia y precisamente este ascenso al block house donde vamos a tener una llegada a más de 1600 metros de altura una etapa un día que la organización considera es de cinco estrellas con 187 kilómetros va a ser algo muy muy importante vamos a ver qué es lo que sucede y también tendremos a saló y aplica 200 kilómetros en una jornada de cinco estrellas con varios ascensos en total van a ser tres ascensos dos de ellos de fuera de categoría va a ser una jornada bastante bastante intensa entonces estas son las jornadas de de montaña que se nos vienen en el Giro de Italia en total pues van a ser seis vamos a ver qué tal les va a los corredores y aún queda la incógnita si por ejemplo un Egan Bernal podrá hacer parte pues de este de este de esta carrera si va a defender su título aunque en el ino ya están diciendo que más bien quienes van a ir por el lado de ellos va a ser el ecuatoriano Richard Carapaz va a ser como el líder y que precisamente lo que va a hacer Egan Bernal será concentrarse en el Tour de Francia 2022 y gente cerramos entonces la información con una preocupante noticia de Nairo Quintana bueno digamos que no es tan preocupante pero pues si deja alguna inquietud que resulta que el corredor colombiano le preguntaron en una entrevista en el alargue de caracol radio es como de guía el tema de las rodillas y finalmente iba a volver a pasar por el quirófano recordemos que que el corredor colombiano pues estuvo varios meses sin poder dar todo lo mejor porque en octubre del año pasado se sometió a un par de cirugías que recalaron mucho este año en el rendimiento de este año no obstante pues logró recuperarse y logró pues tener la mayoría de puntos UCI para el arquea samsic sin embargo resulta que en esta entrevista en el alargue de caracol radio el corredor de boyacá no desestimó esta posibilidad dijo de hecho no lo sabemos todavía si hay que ir nuevamente al quirófano tenemos algunas cosas que estamos viendo no especificó cuáles eso hay que decirlo somos optimistas y esperamos que para el próximo año sea una buena temporada mejor que esta por lo menos entonces no se sabe qué cosas están viendo sin embargo hay que estar muy pendientes porque si llega a pasar nuevamente por el quirófano tal vez tenga que pasar por otro periodo de recuperación extenso como lo fue el de este año y pues esto podría recalar en la capacidad en la potencia en el estado físico para el 2022 no obstante pues esperemos que no sea así pero nairo quintana todavía no sabe si tendrá que pasar nuevamente por el quirófano entonces estas fueron las palabras del colombiano y veremos veremos qué pasa con él más adelante tendremos más noticias ojalá próximamente lo tengamos acá nairo quintana entonces bueno pues veremos qué es lo que pasa con el corredor de boyacá y recuerden muchachos que todas las noticias opiniones análisis todas las curiosidades todo lo que se venga en cuanto a la vuelta ecuador que se viene es un evento bastante importante también la vuelta españa va a anunciar próximamente su recorrido probablemente tengamos entrevistas sobre los calendarios que se vienen con los colombianos de cara a las próximas temporadas y muchos más contenidos lo pueden encontrar en nuestro portal www.ciclismocolombiano.com yo soy Andrés Álvarez y seguiremos hablando del deporte más bonito del mundo el ciclismo chao chao y 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